buenas noches estamos cubriendo aquí el retén de panorama city está exactamente en medio de la chase y la rosco pues nada más este ahorita nos vamos a poner nosotros en la partimia lo que no entiendo es porque a unos ven si los dejan pasar y a otros no todavía este pues no se sabe pero pues nada más este queremos que los que nos sigan que nos apoyen aquí es donde se ocupan este pues muchos voluntarios vamos a ver qué pasa todos modos este va a ser el primer vídeo nosotros nos vamos a poner allá del otro lado sobre la partimia vamos a ver este cuántos carros podemos salvar gracias y síguenos adelante